Y ok, ¿cómo están? Un día ya de febrero No está muy caloroso Pero está agradable, digamos Voy por una ciclovía de Yungay Calle Yungay Can Santiago Poniente Podríamos decir Santiago Centro, Santiago Comuna Santiago Santiago Poniente Y esta ciclovía de Yungay La voy a empalmar ahora con una de Cueto En teoría, teórico En realidad nunca la he tomado Sí, va a pasar, está media rara Más de qué pasa acá Aquí Aquí comienza esta ciclovía de Cueto Al parecer Así es que Esta es Cueto Hay un hotel Hotel en Granada Otro Bueno, aquí a mi mano izquierda Hay un edificio moderno Podríamos decir Residencial Pero a mi mano derecha Las construcciones son antiguas En general Lo que vamos a ver Por este lado de Santiago Son unas construcciones antiguas Indudablemente Un Santiago de De otra época En general No hay tantas construcciones modernas No hay tantas construcciones modernas Y elevadas Como en otras partes de Santiago Pero tiene esta ciclovía Aunque no es la mejor Indudablemente No está muy buen experimento En esta parte Aquí llegué a Mapocho Los autos doblan Espero que me respeten Sí, me vieron Mapocho Ahí Cruzando Mapocho Que también tiene ciclovía Todo esto Por si quieren conectar Ahí Bueno, y aquí voy Como en dirección Hacia la Alameda En realidad Hacia el sur Si se fijan No es una ciclovía Muy bien Demarcada Por decirlo así Y tampoco está En tan buenas condiciones El planeta Y tampoco está muy limpio Que digamos Me gustaría Que estuvieran más demarcadas Obviamente las ciclovías Para que los autos La respeten Y no se metan adentro Y también No se estacionen Y todas esas cosas Que suceden a menudo Bueno, ahí Cruzé Martínez de Rosas Que también tiene una ciclovía De la cual ya hice un video Que está aquí Marcado Y aquí bueno Hay unos restaurantes Esta zona de San Pablo Es como que bastante Característico Por ejemplo El restaurante Que está ahí en la esquina El Ají Seco 3 ¿No es cierto? Restaurante de comida peruana Y se puede decir Que acá hay bastantes Restaurantes de comida peruana En este barrio De San Pablo En esta parte de San Pablo Y es comida muy rica Así es que Vale la pena Hay que decirlo Muy buena la comida peruana Bueno aquí ya Hay unos edificios Más buenos Este a mano A mi mano izquierda Pero la mano derecha Más tirada A pasar más activa Bueno en general Estoy hablando La verdad es que Igual se produce una mezcla En ciertas cuadras Aquí llegué ya a Rosas Que Bueno es una ciclovía Muy concurrida Muy utilizada Y también hice un video Aquí lo pueden ver Entre otras cosas Que he subido Bueno Muchas gracias por todo el apoyo Obviamente Y por sus comentarios Sus aportes Son muy bien recibidos Y sigan haciéndolo Siempre Aquí llega Santo Domingo Súper tranquilo Igual Esta zona es tranquila Si lo comparan con Santo Domingo Con Teatinos No es cierto Con Amunate Y ya no Acá Tranquilo Muy tranquila esta zona Por lo menos a esta hora Yo creo que en general Es tranquilo Creo que en general Es tranquilo Me refiero como Al tráfico vehicular Un lomo de toro Ahí Gigante Gigante Bastantes casas Aquí Parece de contominio Acá parece No sé Lo que hay No estoy sabiendo Igual es un barrio Más residencial Aquí llega Catedral A ver A ver Acá A ver si hay un jardín infantil Por los dibujos De niños Y acá hay un Un mural Interesante Bonito Sale Violeta Parra Un grafiti Bien interesante Con este edificio Que está en esta esquina Se ve Se ve Bueno Lo malo es que Rayar Rayar no en el puerto Pero si Aquí se pueden encontrar Construcciones antiguas Bastante ahorita Interesante Como decía De otra época En el 1900 Seguramente 1900 de algo Huérfanos Aquí llega Huérfanos Aquí la ciclovía Como ven Está inundada Ciclovía inundada No sé Qué pasó acá Con Con la ciclovía Que se inundó Y ahí hay un auto Miren Un auto Estacionado Uy aquí El teatro Novedades Miren El teatro Novedades En clásico teatro Acá de Santiago En Cueto 257 El teatro Novedades Un teatro Muy clásico No es cierto Muy clásico De nuestra ciudad No les iba a comentar Que aquí hay un auto Estacionado En plena ciclovía Totalmente mal Estacionado ¿A qué le cuesta Estacionarse Al lado derecho? Pero bueno Son las cosas Que no deberían ser Pero pasan Pero pasan Aquí llegué a una iglesia Primera iglesia Metodista Y aquí llegué a Agustinas Agustinas Cruzando Agustinas Sigo por Cueto Pero veo que al fondo Cueto 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 muere Cueto topa Oye acá hay un mural Pero muy interesante Sale como Un tren Unión de trabajadores Ferroviarios Mira que interesante Como sale el puente Y el tren Un tren modelo Y un tren antiguo Y un tren Los pasajeros Dentro de aquí Interesantes Los dibujos Que han hecho Bonito Aquí llegué a Moneda Clásicas callas de ¿Y qué pasó con la ciclovía? ¿Qué pasó con la ciclovía? Ya no hay ciclovía Murió la ciclovía Como siempre lo digo ¿Qué pasa con eso? De que Las ciclovías Mueren abruptamente Desaparecen del camino ¿Por qué? No entiendo Se supone que Quiero llegar Hasta la Alameda Por la ciclovía Estaba en lo posible ¿No? Un perro que me está ladrando Y yo vine Tuve que tomar Una ciclovía De emergencia Una ciclovía De emergencia Pero no era la idea Era seguir un poco más allá Era seguir un poco más allá Ese perro No le gustaban Las bicicletas Pucha Pero de veras Me he ido por la ciclovía ¿No es cierto? Aquí está la ciclovía A ver qué hago Voy a tomar Alguna calle acá De tener una ciclovía ¿No es cierto? A ver si a alguien Tendrá esa ciclovía Parece que no Pero voy a bajar por esta A ver O sea voy a Voy a tomar rumbo A Intentar llegar A la Alameda quizás Y devolverme por otra Que tenga ciclovía Esta es la típica calle antigua De Conaduquines Que se ponen Ahí en saltarina La La bicicleta Esta Este riel De De tranvía Antiguo Que está acá Es como peligroso Para meterse Por la bici Con la bici Como que se estabiliza La bicicleta Aquí Bueno Voy por Garciarrell Todo esto No lo había nombrado Por Garciarrell Pero De ciclovía Nada De ciclovía Nada Pensé Que iba a haber Una continuación Que Como que era Lo lógico Una continuación De De la ciclovía Que yo iba De Cueto Pero no No sucedió Vamos a ver Si hay una ciclovía Como de vuelta Le he vuelto Del camino Que estaba Toda No Voy a meter Acá Patuamente Sí A la A la vereda Porque Prefiero no irme Al lado De las micros Definitivamente Aquí ya llegué Al lado La mea Libertador Bernardo Hines Aquí hay un bar Otos 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 bar Igual anda poca gente Así que Estaba tranquilo Para andar En En bici Aquí Rafael Sotomayor Es una calle De salida También Que no tiene Ciclovía No tiene Ciclovía Vamos a ver Cual es la próxima Calle La próxima Calle Puede ser Libertador No lo tengo Claro Y no tiene Ciclovía Sí Tiene Ciclovía Increíble Esto es Sorprendente Tiene Ciclovía Sí Que la voy a tomar Tiene Ciclovía Bien Así que Me devuelvo Por esta Bueno Y ahí vamos a ver Si es la calle Que dije O no Es la calle Que dije Un sector Bien comercial Porque ya estamos Cerca del Meix De todo eso De esos barrios De moles Chinos Y todas esas cosas Entonces Bien comercial Pero Bueno Voy por la calle Justamente Libertad Que es lo que había Dicho antes Yo voy a cruzar Romero Y ahí Mira Tiene Un ciclovía Romero Interesante Aquí La ciclovía Quedó como En el medio Entre una pista De obstacionamiento Parece Y la del auto Que avanza Rara la forma Que queda Porque aquí Se nota Que Toma Aquí está Ocupada La pista De ciclovía Por estos carros De una feria Al parecer Entonces acá Este vehículo Tiene un par Que no lo respeto O si lo respeta No sé Pero ya pasé Ya pasé Ya crucé Bueno Aquí Como decía Antes La misma tendencia Anterior Casas Antiguas Bajas En general De altura Aunque pueden ser Bastante grandes Quizás En su interior Casonas Antiguas Hay un negocio En la esquina De sándwich Los mejores sándwiches Empanadas Completos Salchipapas La patita Todos como Barrios Antiguos Tienen yo creo También Un estilo De vida Más antiguo Quizás Me imagino Conocerse A los vecinos Quizás Un estilo Lo más clásico Bueno Ahora voy llegando Entonces A aquello Que ya había cruzado Antes Que es Agustinas Estoy en el fondo Devolviéndome Por la siguiente Ciclovía Que encontré Después de haber tomado La de Cueto Aquí voy cruzando Por Diego Portales Diego Portales Y si Esto es como una vuelta No más para Para conocer Como estas ciclovías Que hay por acá Que efectivamente Esta sí Conectaba Desde la Alameda ¿No es cierto? Desde la Alameda Hacia el Hacia el norte Justamente A diferencia De la de Cueto Que no llegó Nunca a la Alameda Aquí llegamos A un lugar Bien famoso De Santiago En esta esquina De Libertad Con Compañada Que es Y voy a mostrar Para allá La peluquería Francesa Cristian La Que bueno Aparte de ser peluquería Es un restaurante Bien Conocido Y creo que Es una buena calidad Aquí hay otro edificio Nave Dice Nave es un centro De creación Y residencia En un lugar Donde artistas Pueden investigar Y crear Mira interesante Centro Naves Barrio gastronómico Santiago Lo normal es que No hay gente Pero bonito El barrio Bonito el barrio Claro Estamos por esta zona Que le llaman El barrio Barrio Yungay Justamente Y donde hay Una zona gastronómica Aquí está Esta Plaza Que Es como Cerrada Es cerrada Pero Es más de cemento Yo siempre he pensado Que aquí Debe haber Una estación De metro Fantasma Bueno Bueno Aquí llegué A Catedral Sigo por libertad Y aquí Vamos a llegar Seguramente A ver A un lugar Que a mí Me gusta mucho Por los sándwiches Los sándwiches De churrasco De lobito La fuente Mardoqueo La famosa Fuente Mardoqueo Que aquí Si se fijan Tienen Tienen mesitas Afuera Pueden venir Venir a comer Su sándwich De lomo O churrasco Con Los ingredientes Que ustedes Quieren Y Bueno Son Bien grandes No es barato Sí No es muy barato Pero que son buenos Eso bueno Hay que hacer Aquí llegué A la plaza Yungay Que también Hay unas mesas Acá De algún restaurante Me están cantando Se fijan Acá hay gente Comiendo también El Yungay Cebichería Parece Así que se corrobora Lo que decía De Como de ese Barrio gastronómico Un poco Y aquí está La plaza Yungay También Plaza del Roto Chileno También Como se conoce Y bueno Aquí llegué Ya a Rosas Así que hay que Fijarse bien Porque Los ciclistas Vienen en ambos Sentidos Y los autos Vienen por Rosas Bajando Y hay que esperar Y listo Pasaron Ahí crucé Aquí ya Se calmó un poco La cosa O sea Esta cuadra Por lo menos Pero como dije Anteriormente Cuando crucé Por Cueto Llegando acá A San Pablo Se van a encontrar Seguramente Con varios Restaurantes De comida Peruana Generalmente Y bueno Negocio De todo tipo También Negocio De todo tipo Martínez De Rosas Fijarse bien Que no venga nadie Estas calles Como siempre digo Hay que tener cuidado Porque son Medio cerradas De visión Y Algunos autos Pasan bastante rápido Muchas veces Y como la que viene Ahora justamente Antes A veces Pasan muy fuerte Los autos Pero hay un lomo de toro Menos mal Eso no impidió Que pasara el auto A cierta velocidad Un negocio de barrio Acá Que venden De todo Bueno Sigo por Libertad ¿No es cierto? Si es que Ahora crucé Crucé Mapocho Crucé Mapocho Crucé Mapocho Voy a seguir Por Libertad Aquí hay un colegio Alemania Aquí como un cerrito Está bueno Si aquí hay como edificios Bien grandes En este lado Izquierdo ¿Y qué pasa acá? ¿Qué pasa acá? La ciclovía Creo que va a morir La ciclovía Va a morir Desgraciadamente Como que se repitió Lo de Cueto Pero al revés Para acá Murió una ciclovía Murió la ciclovía Creo que hay una ciclovía Amigos Hay una ciclovía Es Yungay Antes había tomado Yungay Claro Continuaba la ciclovía De Yungay Veamos Hasta donde llegamos Con esta ciclovía Yungay Aquí llegué a Esperanza Y Esperanza No le dio ciclovía Esperanza no tiene ciclovía Pero Yungay Sigue su ciclovía Así es que Lleguemos Hasta donde Hasta donde llegue Yungay Veamos Hasta donde llega Yungay Maipú Esta calle Que está aquí Y la que sigue Se llama Herrera Y parece que aquí Termina la ciclovía Pareciera que aquí Termina la ciclovía Ah no Miren Herrera tiene ciclovía Ya Buena Esto es como Una vuelta y vuelta De ciclovías No sabía que había Una ciclovía aquí En esta calle Herrera Realmente Y La conecté Un poco cochino acá Están cajas Sigo por Herrera Pero ahora llegando De nuevo a Mapocha Hace un déjà vu Pero no Es que estoy Yendo y viniendo Yendo y viniendo Con las ciclovías Que encuentro acá En estos barrios De Santiago Construcción antiguo Construcción antiguo Esa de la esquina Se ve súper antiguo Muy antiguo Y aquí de nuevo Una inundación De ciclovía La pica Del tambor Este negocio Son buenos los nombres De los negocios Por este lado Antes Esta calle Como decía Hay que tener cuidado Martínez de rosas Martínez de rosas Y vemos algo bien malo En la siguiente cuadra Desde ya Desde ya se ve muy malo Como los autos Se estacionan Encima de la ciclovía Sin ningún respeto Por Esta 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 vía justamente Esta vía exclusiva Podríamos decir Mall chino Que está cerrado Bueno llegué a San Pablo Pero La siguiente cuadra No se ve nada bien Autos Estacionados En la ciclovía No se Por qué Lo que les cuesta Estacionar Donde Correspondería No es cierto Que sería el lado derecho De la De la calzada Pero miren Así son Estos autos Aquí hay uno Estacionado En la ciclovía Aquí hay otro más Otro más Autoestacionado En la ciclovía No se por qué Hacen eso Que Que onda O sea no hay Nada No se que les cuesta Estacionar Y en la próxima cuadra Se ve otra Situación similar Otra situación Similar Los respetos A la ciclovía Podríamos decir Mucho respeto A la ciclovía Not Not really Bueno llegué a Rosas Vemos esta situación Anómala Anómala ¿O no? O no hay ciclovía A lo mejor estoy hablando de más Estoy hablando de más amigos No hay ciclovía en esta cuadra Pero como venía por ciclovía Y ahora no hay ciclovía O sea yo estoy mal Ellos también Pero lo más extraño de esto Es que en esta cuadra No hay ciclovía Se cortó la ciclovía Por lo menos No está de marcar En ninguna parte Pero En esta siguiente cuadra Sí hay ciclovía Sí hay ciclovía ¿Quién entiende esto? ¿Por qué se corta en una cuadra? Y están los autoestaciones Oye Qué raro esto Qué raro Yo no entiendo nada Son las cosas que no se entienden Probablemente O sea ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno Cosas de ciclovías En Santiago Cosas de ciclovías Perrito 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 Florería Milita Una florería Y acá también hay una casa Un edificio Antiguos Bien antiguos ¿Qué es aquí? Restaurán El Ajicito Pues aquí no se ve Pero Para nada bien Aquí va a ser Como mucha hueva Es que hay El restaurante El Ajicito Pero Yo sé que no hay mucha gente En los restaurantes No Sí hay gente No mucha Pero hay Había gente En el restaurante Bueno El camino Como decía Pero no está Muy bueno Que vivamos Para ser Sinceros Y aquí llega Compañía De Jesús Más conocida Como Compañía Sigo Sigo por Herrera Sigo por Herrera Y acá No sé lo que hay acá Pero es un edificio Antiguo Grande Bastante grande Pero no sé Lo que es Muchos murales Grafitis Bonitos Y también De los otros Ya huérfanos Huérfanos Acá Bueno La ciclovía Al menos Ha continuado Después de ese Pequeño Bache Al menos Acá no están Estacionados Los otros Aquí se ve Bastante malo El camino Huop Portales Entonces voy a cruzar Acá Antes me di cuenta Que había Una ciclovía Que podía tomar Y podríamos Justamente Hacer eso Para Conectar Aquí viene La señora En un carrito Por la ciclovía Ups Ups No están buenos Los caminos Y parece que aquí Terminó la ciclovía O sea que aquí Terminó la ciclovía Entonces Lo que voy a hacer Voy a Voy a avanzar Un poco Por acá Me voy a volver Desde Matucana Para Encontrar esa ciclovía Que les decía Voy por Moneda Pero sin ciclovía Ups Aquí voy a llegar Justo donde está Matucana 100 Me parece El famoso Matucana 100 Donde siempre hay Shows Muy buenos Y bueno Ahora si no hay Shows en vivo Así presenciales Pueden Verlos Online Obviamente Si aquí Voy a irme Por la Por la vereda Mejor Porque Mi idea Es justamente Tomar un poquito Más allá En la siguiente cuadra Creo que es Bueno Y no anda nadie No anda nadie Por acá Por Matucana Hay un colegio Liceo AN4 Dice Justamente La calle Que voy a tomar Ahora Y que antes Por lo menos Vi que tenía Una ciclovía Es Era Modo Escala Así que Vamos a ver Si la ciclovía Parte de acá O más allá Por lo visto No parte acá Claramente No parte acá ¿Por qué No partió Desde Matucana? Díganme ustedes ¿Por qué Tiene que partir En otra parte Mucho más adelante Al parecer O sea No parte Tampoco De la siguiente cuadra No partió acá Y yo pensé Que partía acá Me equivoqué Otra vez Aquí está El camión De la basura Y no puedo reclamar Que está encima De la ciclovía Porque no hay ciclovía ¿O sí? Oh sí Estaba Estaba arriba De la ciclovía Bueno Están haciendo Su pega En todo caso Y yo no la había visto Aquí Ahí empezó La ciclovía Justo Justo ahí empezó La ciclovía Que llegue Meipú Pare Un auto Que pasó Muy lento Entonces Sigo por esta Ciclovía De la sumo Escala Que antes La había visto Justamente Cuando el perrito Me empezó a seguir Que espero Que ahora No me vea Voy a pasar Despacito Así para Que no me reclame Llega esperanza Tengo Como sea el paso Aquí ya voy a llegar Por una cruce Que ya pasé Que es Libertad ¿No es cierto? Aquí hay un servicentro Y viene un perrito Justamente Voy a pasar con cuidado Hay otro perrito Pero parece que está Buscando algo Pero el perrito Que antes me ladró Era un perrito negro Pero era un poco más allá Me parece Claro Cuando venía por Cueto Por Cueto City of Angel Yo sí Eso no lo sé Aquí llega Cueto Esta es la zona Donde hay corriente Corriente Por mi vida Ya pasé Cueto Antes tomé esta calle Que fue García Reyes Justamente Está oscureciendo De a poco Pronto ya se va a ir La luz Que llegué a General Bulnes Que tiene ciclovía Y que También anduve por aquí Y ya En otro video Lo pueden ver acá Sí Esa vez que Salí a dar Una vuelta Por Por República Ups Las palomas Se asustaron Y me asustaron a mí Esta parte es bonita O sea Estamos llegando a Camin Que también es una zona Bien gastronómica Bien gastronómica De Santiago Hace tiempo que no voy A San Patricks A comer algunas chorrillanas No sé si funcionará Esa es la verdad Bueno aquí estoy cerca De un parro de bimbos Creo que quizá Vendría la pena Que me metiera para allá A lo mejor Porque Estos barrios Que hay por esta zona Bueno Sigue un poco más allá Porque la ciclovía Sigue aquí como Con adoquines Pero Hay un barrio muy bonito En Santiago Por sus construcciones Antiguas Que es Conchitoro Justamente Esta calle que hay acá Es Conchitoro Entonces me voy a meter Aunque no tenga tanta luz Como ven Esa construcción De la esquina Y esta de acá Bueno Son parte de De esta zona Esta zona bien bonita A ver si es verdad A ver Metámonos un poquito En esto En este barrio Que es muy lindo De Santiago Con sus construcciones La verdad es que Siempre llama la atención Es llamativo El estilo No es cierto Arquitectónico De la No sé si llaman Los casas O edificios De esta zona Pero Tiene un valor Bastante grande Patimonial Aquí en Santiago Aquí en Santiago Y en general Está bien cuidado Está bonito Si fíjate Bastante tranquilo Bastante tranquilo Voy a dar la vuelta Voy a llegar hasta la lamea Y me voy a dar de volver La luz ya no es tan buena Pero algo se apreciará ¿No? Creo que algo se apreciará De este lugar Bueno aquí ya Creo que la esquina No es necesario Llegar más allá Voy a dar la vuelta acá Voy a dar la vuelta acá Y esto es como Viajar al pasado Se puede decir Normalmente es como Viajar al pasado En Santiago Que como lo he hecho Alguna vez En Santiago No se caracteriza Por No se caracteriza Mucho por Cuidar O hacer perdurar ¿No es cierto? Estas construcciones Estas construcciones Antivas Porque Bueno Por bastantes Distintos razones Podríamos decir ¿No es cierto? Pero También afectan Los terremotos Poca preocupación Que hay Por cuidar Las construcciones Antivas Construcciones Modernas Modernas Que no tienen Ningún aprecio Por Por Cuidar o mantener Construcciones Patrimoniales De Santiago Bueno Acá Menos mal que Seguimos teniendo Construcciones Bastante Bastante Unitas Bastante Bien cuidadas En general Eso fue el barrio Conchitoro Conchitoro Y bueno Voy a retomar La ciclovía Que venía Pero me da la impresión De que ya no le queda Mucho Me da la impresión De que ya Termina justo aquí Que llegué a calle Brasil O avenida Brasil Estoy en Gran Mascala Ciclovía Gran Mascala Podríamos llegar A Cienfuegos Que Cienfuegos Es una calle Bien interesante También De recorrer Yo yo Voy a seguir por acá Por Miramos Mascala Pero voy a volar acá En esta calle Que está acá Que es ¿Qué es lo que suena? No me digan Que pinche Un nombrático Creo que voy a tener que A ver No sé Lo que suena Sospechoso Sospechoso Es algo que suena No sé No me gusta No me gusta Bueno Parece que vamos a tener Que dejar El viaje Hasta acá Bueno Aquí llega Cienfuegos Calle Antigua De Santiago También Es una calle Bonita No hay ciclovía Sí Pero tiene Esa parte Arquitectónica Antigua Que Se puede apreciar Bueno Bueno yo creo que Voy a terminar Este recorrido Por esta zona Antigua De Santiago Estos barrios Antigos Pero Bonitos Y que Pueden Conectar Como alguna ciclovía Que hay entre medio Aquí en calle No son muy Conocidas O muy Con mucha circulación Digamos Pero siempre está interesante Conocer un poquito más De la ciudad De nuestra ciudad Y también para los que Terminan de otros países Para que conozcan un poco O de otras ciudades también Que conozcan un poco De Santiago Bueno si les gustó el video Por favor Le dan un like Porque Así me ayudan A compartir el video Más veces Con más personas Y también Por fa Si Si les ha gustado Estos materiales Que estoy subiendo Mejor me voy a poner acá Pegado Le dan un Suscribirse A mi canal Por favor Suscribirse Yo creo que nos vemos Muy pronto En otro Programa Dejen sus comentarios Sus saludos Y nos estamos viendo pronto Muy pronto Por este mismo canal En la hora que ustedes quieran Adiós Bye bye Nos vemos Chao Bye Y Chao 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 Gracias por ver el video.